Muy bien, muchas cuestas y muchas bajadas, pero bien. El 5. La segunda. Hace dos años ya la corrimos también. ¿A qué le ha gustado, no? Sí, me gusta, me gusta. ¿A repetir? Exactamente. ¿El qué? Pero cada vez más. Pero cada vez más. Por el tema de la carrera. Estas iniciativas son importantes, la verdad, porque todo que sea que hay dinero para los accidentes de tráfico y demás, mejor. Sí, sobre todo cada año más. Sí, hace dos años había mucha menor gente. El año pasado subió y este año más también. Seguro, seguro. Bueno, es el segundo año que corro, pero este año era muy especial, porque el 4 de septiembre mataron a un primo mío. Iba con la moto y se saltaron un esto y lo mataron en la yunquera. Tenía 28 años y bueno, esta carrera es especial por él. ¿Es importante, no? ¿Este tipo de eventos? Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, para mí este año ha sido muy importante porque, vamos, he corrido por él. ¿A mí me parece curioso que participes cada vez más gente que yo? Sí, la verdad que sí, porque nadie respeta nada. Te saltas al stop, la gente va a lo suyo, el semáforo, es tremendo, sí. ¿Se continúa en la participación? Sí, sí, ya lo he hecho otros años y sí, sí, este año con mayor motivo, porque era emotiva, pero sí. Pues he participado por mi amiga Bárbara, que falleció en accidente de tráfico hace año y medio, y bueno, pues por ella ha sido. ¿Y es un homenaje? Es un homenaje, el año pasado la hice otro homenaje y este año la hago este. ¿Es importante que el tipo de eventos? Sí, 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 nos tenemos que concienciar todos, todos realmente. Sí, 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 sí.